Hola, miren, así quedaron las rajas. Miren qué ricas se ven, mira qué sabrosas. Hola, aquí ando, miren, bien ocupada, la señora Rosa Rivera en la cocina. Bueno, ando queriendo hacer unas rajas, poblana le llaman, rajas con crema, ok. Estoy haciendo ahorita aquí los chiles, tengo que hacer como seis chiles, ¿verdad? Entonces, los estoy dorando, estoy, ¿cómo se dicen? Tatemando. Pero hay mucha gente que no sabe qué es tatemar. Bueno, esto es tatemar, esto. Asarlos y este, y luego ya los limpia uno, los pela, los pone en una bolsa. Y llevan, por supuesto, sal, cebolla picada, cebolla. Lleva elote, mantequilla, queso crema, crema, o sea, crema agria. Y esta media crema lleva tantito sazonador de pollo y esta es tantita sal de ajo. Vamos a tratar de que queden ricas, de que queden sabrosas. Le puedes añadir también, si tú gustas, pero estas van así nada más. Le puedes añadir camarones o pollo y te quedan muy sabrosas. Van a quedar muy ricas y pienso yo que, que el otro, yo hice para mí el otro día y estaban buenas, estaban ricas. Pero a mis nietos no les gusta la pasta con esto, con chiles. Entonces, yo nomás le pongo lo demás y ni le gusta, no, no le gusta con chiles, no quieren chiles. Y se los comen así. Ya, los niñitos, ¿verdad? Los chiquitos. Ya. Ahora no vino Alejandro, lo extrañamos. Ahora no está, pero al rato viene, al rato está. Ya. Entonces, vamos a seguir adorando los chiles. Entonces, miren, yo por lo regular lo hago sin el comal, ¿verdad? Porque si fuera que dura más en el comal. Pero se queman menos también la piel, porque después le vamos a quitar la piel y los vamos a deshebrar. Entonces, los se ponen en una bolsa para que sude y puedas pelarlos más rápido. Bueno, ya me habían pedido, alguien me había pedido las rajas estas. Y, pues, a ver, de que les gustan, les van a gustar. Que se las comen, se las van a comer. Así que es muy rico cuando quieres, las puedes acompañar con una carne asada, con un pollo asado. Y, pues, en un lado y puedes, o tacos, simplemente tacos de estos también. Este, la señora del trompo una vez le dije que viniera a hacerme unos tacos. Y trajeron de rajas, trajeron de carne, trajeron de chicharrón. Ah, qué rica, qué rica taquiza. Ya, entonces, así fue donde me acordé y me dijo la hermana, acuérdense que hicieron tacos de estas. Le dije, ay, de veras, ni me acordaba. Pero gracias, sí, hacen muchas comidas muy ricas, muy sabrosas. Les mando un saludo a Techi y a Iliana, porque me tratan muy bien. Bueno, me tocó a mí ser partícipe de un restaurante. Se los oré por ellos, se los bendecí, corté el listón y les dije, el señor tiene más restaurantes para ustedes. Pónganse abusados, porque no van a ayudar ni qué hacer. Entonces, ahorita ya tienen tres y tienen uno por ahí, por donde está SeaWorld, por ahí, ahí hay más americano, hay más personas y comen, dice que le está yendo muy bien. Gracias a Dios por guiarme para poder orar por esas personas. Y son gente que nomás llaman y son para que, que me gané tanto y que tengo, ay, la gente nomás llama así. Y entonces, este, pues, me tocó, verdad, orar por ese, por ese restaurante y gracias a Dios, el señor cumple sus promesas. Él cuando dice algo, lo hace. Y entonces él está, ella está, este, están ya en tres restaurantes. Y yo, yo bendije uno que está por la Glogan en San Diego. Y, y entonces, así que, pues, que Dios me la siga bendiciendo más, verdad, y, y, y ahí tienen las fotos de Jenny, tienen ahí, tienen fotos de artistas. Y, pero, entre ellas está la mía, entre ellas está mi Jenny, ahí pinturas. Vicente Fernández está, varios están ahí. María Félix, creo, está, no sé qué otros, ya. Y, entonces, pues, muchas gracias, verdad, que, que tuvieron la fe en mí. La fe porque Dios no te usa nomás aquí. Dios te usa afuera, afuera es donde quiere que andes. Entonces yo oré allí por ellos y Dios me escuchó. Dios escucha mis ruegos. Y entonces he estado orando por muchas personas de aquí del canal que me piden oración. Y gracias por tener confianza en mí porque créanlo que sí voy a orar. Créanlo que sí y el Señor me va a ir. Es la fe que yo tengo. Entonces, que me digan cristiana falsa, pero el Señor sabe mi corazón y sabe cómo soy. Así que, no. Entonces mi Dios está conmigo y con mis hijos y con ustedes y con todos. Sí, entonces vamos a tratar de hacer estas ricas, ¿cómo se llaman? Rajas. Mira, este ya se está dorando completamente. Este es el chile pasilla. Es chile pasilla. También se pueden hacer con el chile de Sonora. Porque yo vi también que había rajas con queso o el chile que hicimos el otro día, chile con queso de Chihuahua. Y, no hombre, ese día se acabó todo ese chile. Se lo acabaron. Y les digo, les voy a hacer más. Un día de eso les voy a hacer para que coman. Eso no sé si el día de las madres, vayamos a, qué vamos a hacer, qué vamos a cocinar. Vamos a ver o porque los restaurantes van a estar llenos. Voy a tratar de esperar que se enfríen estos chilitos y para poderlos pelar, para poderles quitar la... Dicen que no los deben de lavar. Bueno, cada quien lo hace como le gusta, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo lavo un chile serrano, no se le va a quitarlo bravo. Entonces no creo, no se les quita el sabor. Mira, era. Entonces, ahí se le está quitando la piel. Y entonces, ahorita les voy a lavar y les voy a quitar las semillas. Sí, claro. Yo lo hago como... Sí, estos son los que se rellenan también de queso, carne molida. De lo que quieran rellenarlos, yo creo, o de carne también, de cebrada. Eso sí me da mucha flojera a mí. Cocinar los chiles rellenos. O será que Pedro nunca me los pedía, ni los chamacos, pues yo no me apuraba para hacerlos. Ya, pero vuelvo a mentar al señor, ¿ok? Porque, pues lo que era mi esposo, pues ni modo que les diga que el vecino no quería, que el vecino no me pedía. Entonces, por favor. Pozole, menudo, barbacoa. Birria casi no. Casi no me pedían birria. Porque a Pedro le gustaba la birria de chivo y a mí no me gustaba. Entonces, él se iba con su amigo y se la comía por allá. Porque a mí no me gustaba la de chivo. Nunca me ha gustado el chivo. Y entonces, pero hay mucha gente, pues que sí, sí les gusta. ¿Por qué no? Y pues se les respeta. Pero ya les dije que mi mamá no es lo que nos platicaba de los chivos y no, no hay, no hay de allí. No hay de allí de que, como te dijera, de que vayamos a, de que vayamos a, a, a este, a, a comerlo a fuerza, ¿no? ¿No? Le estaba platicando que una vez mi mamá le traían liebres. Liebres, liebres son las que se parecen a los, ¿cómo se llaman? Conejos. A los conejos. Y mi mamá, pues, en fin, con tanto hijo, hacía, hacía de liebre. Y un día mi mamá limpiándola, le encuentra unos gusanos en la cabeza. Y no, 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 no. Nunca más nos volvió a coser. Nunca nos volvió a dar la liebre. Y era muy sabrosa, la hacía en barbacoa. Y era bien linda, la hacía en Chile, Colorado. Pero no, nunca nos volvió a dar. Porque si no le gustaba a ella, tampoco a nosotros nos los iba a dar. O si tenía animales, pues menos. Decía, oh, no. Esa tiene animales en la cabeza, tiene gusanos. Decía mi papá. Ay, quítale la cabeza. Oh, no. No, no, no. Le decía, no le voy a dar eso de comer a mis hijos yo. Entonces, pero era tan sabrosa la liebre. A nosotros nos gustaba mucho. Cuando la hacía, cuando la cocinaba mi mamá. Entonces, quiere decir que el pato es bueno. Yo nunca pido pato. A comer pato. ¿No? Nunca. Porque no, 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 este, no sé. A lo mejor también tiene gusanos en la cabeza. El pato. Pero no, no. Pero ni conejo como, ni nada de eso. Pero sí es rico. De que rico es rico. Se lo comen. Quiere decir que está rico. Quieren. Está caliente, eh. Ok. Ok, entonces. Vamos a echar esto a la basura. Ahí mismo, donde se. Onde se sudaron. Lo ponemos. Y voy a a lavarlos. Así que. Sorry. Pero yo sí los lavo. Ok. Bueno. Esto es lo más difícil, ¿verdad? El asar los chiles, el tatemarlos. Es lo más difícil. Por eso. Por eso yo les. Ya había tatemado cuatro. Ya lo había hecho. Y lo había hecho así. Ahorita en la mañana. Cuando me levanté los tatemé. Entonces para. Los tenía en el refri. Para. Para. Evitar la fatiga. Dijo el chapo. El chapo. El chapo del ocho. Vamos a evitar la fatiga. Ok. Entonces se hacen las. Las rajitas. Se pueden hacer con el cuchillo. Pero. Se me hace que lo deje por allá. Entonces. Vamos. Así se están haciendo las rajas. Y. Miren. Ven. Nomás se hacen así. Se cortan. Se cortan. Y ya se hacen las rajitas. Esta comida no es de Sonora. La de Sonora. Vienen con chiles verdes. Chiles California. Chiles Anaheim. Chiles Anaheim. Ya. Es el chile que se da allí. En Sonora. Pero pues. Saben ricos también. Sabe muy sabroso. Tiene un sabor diferente. Tiene un sabor diferente. Entonces. Ahorita. Voy a. A tratar. De. Miren. De. Voy a tratar de. 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 De licuar esto. Y. Para poderlo. Echar. Tenerlo listo. Para cuando ya fría. Todo la cebolla. Y todo lo que llevan. Las rajas. Entonces. Eso sí pueden comer. Rajas. Eso sí pueden. Entonces. Es que. Acá mis. Trabajadores. Mis ayudantes. No. Andan en Quiro. Ya viene chiquis. Ya viene con el Quiro. A ver si ese día se acaba la comida. Se la acaba usted. Ya. Entonces. Son los fantasmas que andaban aquí la otra vez. ¿Verdad? Que dijeron que andaban los fantasmas. ¿Verdad? No. No hombre. No. Yo no creo en. Creo en el diablo. Pero el diablo. Lo dominamos. Los cristianos. Bajo nuestros pies. O sea que. Ningún diablo me puede hacer a mi daño. Si tengo a Cristo en mi corazón. Yo le he pedido a Dios que me traiga a Jenny que me la. Que la sueñe vaya. Que en sueños la vea. Entonces. No es porque sean. Como les dicen. Fantasmas. No. Son sueños que Dios te manda. Y. Y si. Una vez si me la mandó. Y a Rosy también. Una. Dos veces la soñé. Una vez. Venía. Y dijo. Ay. Como estoy cansada. Se sentó. Como estoy cansada. Le dije. Si mi hija. Has trabajado mucho. Ay. He trabajado mucho. Vengo del trabajo. Entonces. Esa vez. Pero luego se fue. Esta es la crema. Ácida. Es como una. Como una taza. De crema ácida. De la agria que dicen. Sour cream. Y esta es la media crema. Esta es la. La taza completa. La. El paquetito. Completo. La media crema. Y luego. Le voy a poner. El queso crema. Ok. Pero. Se me olvidó algo. Para que esté más espesita. Digo. Para que se le quite lo espesito. Le voy a echar. Una poquita de leche. Una poquita. Entonces. Puede ser leche. Del clavel. O como le llaman. Agaporada. La de los claveles. Y pueden. Este. Echarle. O fresca. De la que tengas. Ok. Entonces. La iba a batir en la licuadora. Pero alguien me dio la idea. De batirla con esta. Con este brown. Y a ver cómo queda. Con este. Con el que muelo los frijoles. Cuando son muchos. O la puedes poner también así. Si no tienes con qué molerla. O si tienes. La puedes moler en la licuadora. O la puedes poner así nomás. Al sartén. No importa. Voy a prender la estufa. Y le voy a poner. La mantequilla. Y tantito aceite. ¿Verdad? A ver qué. Cómo les gusta. Dicen que la mantequilla. Es que el aceite se lo pone uno. Para que la mantequilla. No sé. Cómo se llama. No se queme. Según. ¿Verdad? Pero bueno. Le hacemos ahí. Le seguimos. La corriente. Ahí está la mantequilla. Es como media. O una poquita más de media. Es que según. Según lo que vayas a hacer. Yo eran seis chiles. Y miren. Y se miran muy poquito. No se miran muchos. Y como les digo. Se los pueden comer en tacos. O se los pueden comer. Acompañarlos de. Un pescado. Una carne asada. Un pollo asado. Camarones. Lo que quieran. Pueden hacerlo. Entonces. Vamos a. Vamos a. A que se derrita. Esto. Y entonces. Lo vamos a. A cubrir así. Hay mucha gente que me ha encontrado. Me encontré en el concierto de Lupillo. Me lo encontré. En Tijuana. Donde quiera. Ayer en el restaurante. Señora. Yo la sigo. Ay le digo. Qué bueno. Síguele. Dile a tus amigas. Que me sigan. Y este. Y qué bueno. Que. Que. Que me están siguiendo. Que les he gustado. Que. La señora esta. Doña Rosa. Que dicen. Que es una señora muy humilde. Ya. Claro que sí. Porque de qué me voy a creer. De nada. Lo que tienes aquí en la tierra. Nada te lo vas a llevar. Entonces. Lo que nos llevamos. Son las satisfacciones. Nada más. Miren qué bonita que se ve la cebolla. Se está. Sofriendo aquí la cebolla. Y. Y qué rico se ve. Se ve muy. Muy sabrosa. Y la vamos a usar como unos dos. Tres minutos. Y. Así que. Cómo la ven. Con esta nueva receta. Verá que sí les va a gustar. Me dijo ayer la secretaria. La doctora. Oiga. ¿Qué va a hacer mañana? Le dije. Voy a hacer unas rajas. Y voy a hacer un caldito. Ah. Ok. La voy a ver. Sí. Para. Para este. Para que vean. Que. Que. Que de todas partes me siguen. Ya. Del Perú. De Ecuador. De España. De España también me miran. Gente. De Argentina. Ahí tengo una. Que me dijo que. En una prueba iba a ser la capirotada. En una prueba de cocina. Que ella. Tiene. Creo. Estudia. Pero muchas cosas no las encuentran. Entonces. Pues miren. Ah. Cómo está quedando. No sé. Qué tanta sal le voy a poner. Porque. Como lleva. Este polvito. Entonces. Pues. No. No. No sé. Qué tanta. Como lleva el sazonador. Y el sazonador. Tiene sal. Y el quesito. Tiene salecita. Pues bueno. Ahí le vamos a poner tantita. ¿Verdad? Le puse. No le puse ni una cucharada del polvo. Del sazonador de pollo. Eso sí se lleva sazonador. Tengo también sazonador vegetal. Pero. Le quise poner de pollo. Y luego. Lleva. Las. Rajas. Mis manos están limpias. Como ven. Han andado lavando. Los platos. Han andado lavando el chile. Lavando todo. Entonces. Miren. Qué ricas. Ya. Y esto pues. Hasta los vegetarianos lo pueden comer. Bueno. Los veganos. No sé. Los que no coman leche. O crema. O queso. Pues. No le pongan. Pero. No les va a quedar igual. Bueno. Le pueden poner la leche de ellos. La leche que toman ellos. El queso también. También. Sí. Se pueden comer eso. Pero. Miren. Qué bonito. Se ve el elote. El elote. Es del. Del que está. Freeze. Que está refrigerado. Este. Le puse. Por no ponerle de lata. Le puse de ese. Y porque no tenía frescos. Le hubiera podido. Poner frescos. Como a los frijolitos. Cuando cocino los frijolitos. Con elote. A mí son bien buenos. Pero le pones el elote. Limado ahí. Fresco. Y te queda rico. Te queda sabroso. Ya. Ahí va. Tantita. Tantito. Sal de ajo. Que se revuelva. Y luego. Vamos. Con lo principal. Que viene siendo. La crema. Todas las cremas. ¿Verdad? Vamos a ver. Cómo queda. Ahorita voy a ver. Si le pongo. La demás. Con la. Estátula. Sí. También. A esto. Le pueden poner. Queso. Manchego. Queso. Chihuahua. Queso. Monterrey. Queso. Que hace hebras. Oaxaca. Ni se diga. ¿Verdad? También le podemos poner. Queso. Oaxaca. Así. Encima. Y se va. A este. A batir aquí. Con esto. Y. Qué rico se queda. Sí. Yo lo otra vez hice. Y le puse ese queso. Queso. Oaxaca. Y me quedó bien rico. Bien sabroso. Delicioso. Dijo Casandra. ¿Verdad? Pero. Este. Ya no me ha tomado. Mis tiktoks. Mi niña. Ella los toma. Pero. Vamos a tener. A lo mejor. Vamos a tener. Vamos a seguir. En los tiktoks. Ahí. Jenny. Es la. Fregona. Tiene muchos seguidores. Y. Y yo. Pues en uno. Me siguen como. Como. Tres millones. Tengo tres millones en uno. Y en otros. Pues no sé qué tanto habrá. Pero. Pues. Ahí está. Vamos a servirle un ratito. Porque esta comida es rápida. Esta comida. Llegas del trabajo. Y rápida. Lo único que te entretiene. Más. Son los chiles. O. Los puedes asar de un día antes. Y. Y ya. Los metes al refrigerador. Y. Y este. Ya nomás. Juntas todas las cremas. Y ya. La cebolla. Quizás el este. Maíz. Todo esto. Casi no se le ve mucho maíz. Pero es por la crema. Que es bastante crema. Pero es que si no. Se seca hay veces. Y este. Y ahorita. Pues. No. Aquí está. Wow. Está bien rica. Está bien sabrosa. No necesita sal. No necesita nada. Háganla. Y vean que rica les va a quedar. Vean que sabrosa. Hola. Miren. Así quedaron las rajas. Miren que ricas se ven. Mira que sabrosas. Está con el. Elote. Está con todo lo que lleva. Lleva cebolla. Lleva. Rajas claro. Los chiles. Los chiles. Pasilla. Y lleva crema. Crema de. De. Agria. Y media crema. Y queso crema. Filadelfia. No saben cuál es el queso crema. Ok. Entonces quedó. Y. Pues. Gracias verdad. Por. Por seguirme. Síganle. Síganme dando likes. Y síganme. Suscribiéndose. Este lo puedes comer con pan. De ajo. O lo puedes comer con. Con unos taquitos. También se comen en tacos. O lo puedes comer. Un pollo asado. Algo. Y a un lado. Las rajas. También. Entonces. Como te gusten. Hazlas. Y te van a quedar bien ricas. Bien sabrosas. Pero sigue la receta. Porque no te va a salir ahorita. No a la otra. Sigue la receta. Y sí te van a salir. ¡Sigue la receta! ¡Sigue la receta! Gracias.